La autoridad sanitaria confirmó que el mes de junio ha sido el de mayor incidencia en Cienfuegos. Bueno, Cienfuegos está en el cinturón de fuego del país, así es como pudiera catalogar. En el centro del cinturón de fuego del país, porque sí, aquí las penetraciones deben haber ocurrido, por matanza y por ciego de agua, nosotros estamos en el medio de ese cinturón de fuego y hemos visto crecer el fuego a nuestro alrededor. En junio hemos tenido la más alta incidencia de la epidemia, con mucho, llegando a alcanzar 1.533 casos, con los que hemos trabajado durante el día de hoy, es decir, los que se han trabajado durante el día de hoy, que se van a modificar mañana, y se acumulan ya 4.121 casos, rebasando nuestra provincia la barrera de los 4.000 casos de incidencia. Hemos, sin embargo, resistido el mes de junio y sobre todo su segunda quincena, con un modelo de transmisión que no ha estado dentro de la situación más compleja del país, desde el punto de vista de la incidencia, a pesar de estar en este cinturón de fuego. El director provincial de Salud Pública enfatizó en que tenemos las condiciones para sortear la situación que existe en el resto del país. Se debe a dos fenómenos que hemos comentado en estos días. El primero, que el municipio de Cienfuegos va a tener una baja incidencia, vamos a decir, una relativa baja incidencia. No es tan baja, pero ha sido una relativa baja incidencia, y no ha tenido una concentración, es decir, ha habido una dispersión, cierta dispersión en Cienfuegos, pero sin concentración, en focos que nos lleven a la generación de eventos que modelen patrones de transmisión local en el municipio Cabecera. Por lo tanto, el modelo de transmisión y el modelo de enfrentamiento en el municipio Cabecera ha sido un factor de éxito en esta resistencia de junio, a pesar de todo el incremento de la incidencia. Y el otro ha sido que durante el mes de junio nosotros hemos tenido incremento de la incidencia aislado en determinados municipios, que es decir, Aguada, que es decir, Cumanayagua, finalmente Baja, pero eso nos ha permitido, como es práctica en el territorio, con la conducción de la dirección del partido, de las máximas autoridades del partido y del gobierno, modelar un plan de ataque, un plan de enfrentamiento con las autoridades locales, que ha permitido neutralizar con un enfrentamiento eficaz esos modelos de transmisión, por complejo que sea, porque tengo que decir que en Cumanayagua tuvimos un modelo de transmisión muy complejo, con una transmisión comunitaria, que hizo una penetración en una institución de alta complejidad, como es el combinado de Arteo y Cambray, que apenas en menos de cinco días se logró un plan eficaz de contención de esa transmisión comunitaria. El municipio de Cienfuegos muestra un comportamiento sospechoso de acuerdo con los modelos de transmisión, de ahí que las medidas se refuercen en la capital provincial, con extensión al resto de las localidades del territorio. Si el municipio de Cabecera resiste, si nosotros logramos control de este modelo de transmisión, en el municipio de Cabecera la provincia resiste. Pero para ello tendría que haber otra condición, que no hayan destellos de este modelo de transmisión en dos municipios de otro. Y que si destella un modelo de transmisión de esta naturaleza en un municipio, como fue el caso de Baja, se logre un control inmediato. Para ello no hay otra alternativa. Hay que adoptar ahora medidas extremas. Yo diría medidas muy extremas, que no permitan enfrascarnos, evitar que nos enfrasquemos en un modelo de transmisión que nos va a dar cientos de casos de incidencia diaria y que nos va a concentrar toda la atención en el manejo del enfrentamiento epidémico. De la celeridad de las acciones y su cumplimiento dependerá la contención a la COVID-19 en Cienfuegos. Bórica Siga Cuartero, Noticias U.